Buenas, 45 está, no, no lo pago Bueno, está bien No es con vos, pero... No, está bien, bueno, yo no puedo hacer nada Yo entre hoy, ya subió Nada más está todo bien, pero bueno Así que no, no sé, yo no sé No, en cuanto santo puedo abrir Bueno, me quedaré acá Bueno, yo la he hecho arriba y vamos a ver qué pasa Bueno Eh, no quieren hablar Eh, buscar la barrera nomás Listo Si la pueden volver a cerrar, así Entendí, no es como va Abrirla, pasar, déjale nomás No, está bien, está bien Gracias 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 Gracias